Me gusta mi reggae Él viene hasta aquí Y trae mucho cambio para el pueblo Porque para Mocache quiere lo mejor Y es Rubber, 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 Rubber Y él es Rubber, Moral con una visión diferente Rubber y tiene el apoyo de toda su gente Rubber, con muchos proyectos en mente Ser industria Mocache que el cambio es evidente Rubber, con las manos limpias al frente Rubber, Rubber, Rubber Él fomenta el deporte en la juventud En Mocache construirá un hospital para la salud Pues tiene división regenerada Mocache Para que sus carreteras no tengan baches Opción de trabajo para toda su gente Camino vecinales, él sí es consciente Tiene emprendimiento, necesita del pueblo Dar oportunidades, eso es lo primero Y se viene el cambio, cambio, cambio No va a haber más corrupción Trabaja de corazón Y se viene el cambio, cambio, cambio No lo pienses más Porque él ya está aquí Y es Rubber, 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 Rubber Y él es Rubber, Moral con una visión diferente Rubber y tiene el apoyo de toda su gente Rubber, con muchos proyectos en mente Ser industria Mocacheña el cambio es evidente Rubber, con las manos limpias al frente Rubber, Rubber, Rubber Tiene un nuevo emprendimiento para un mejor Mocache Rubber, Rubber Tiene mente productiva para ayudar al pueblo Rubber, Rubber Agerraya todo la veinte Porque Rubber ya está aquí ¡Ajá!